Música Digamos que la inclinación por el dibujo, la pintura, me sorprendió desde la infancia. Es un don, digamos, que yo reconozco que Dios me dio y que he ido cultivando en estos 20 años de vida artística, pues que ahora es un hombre en la exposición, y cada día buscando un poquito más cómo mejorar las herramientas técnicas y el lenguaje expresivo. Música La parte material, la parte espiritual, la parte psicológica, los planos de existencia que se ven, digamos, en el universo, y nosotros como seres humanos, esa es la temática. Que claro, lo abordo de diferentes maneras, y la represento de diferentes maneras, ya sea desde el punto de vista de la pintura realista, impresionista o simplemente sugerente a través de manchas superpuestas. Música Bueno, actualmente me gusta o quisiera seguir inventariando lo que es el paisaje nacional y el paisaje urbano, arquitectónico, pero desde mi propio punto de vista. Ya anteriormente había hecho un homenaje a la ciudad de Masaya, Granada, León, Managua, que en el terremoto, pero Nicaragua está llena de una gama, de un sinfín de propuestas de color, de entornos urbanos, de gente, de paisaje, que creo yo sería interesante irlo rescatando, inventariando y proponer una nueva forma de abordar esta temática. Música Música